Cada año se talan millones de árboles para fabricar papel. Gala creyó en un papel sin árboles, sostenible e inclusivo. Oishido fabrica papel plantable a partir de tejidos de desecho, sustituyendo las máquinas por las personas y los químicos por las semillas. Mi abuelo tenía un huerto precioso. Me fascinaba poder plantar una semilla que creciera algo y que luego me lo pudiera comer. Y ahí nació un poco mi pasión. Estudié un grado que se llama Liderazgo, Emprendedor e Innovación. Este grado se basa en aprender haciendo y te motivan para montar tu propia empresa. Fuimos a Silicon Valley a un evento de startups tecnológicas. Y eran todo apps que realmente no tenían ningún tipo de valor. Y dices, ¿cómo puede ser que una tontería como esta reciba tanta inversión, reciba tanta importancia, si realmente no aportan nada de valor en la sociedad? Esto es emprendimiento. Esto es crear un cambio. Porque nosotros no nos sentimos nada identificados con esto. Fue allí cuando nos empezamos a sentir raros. Un poco raros. Porque nos centramos mucho más en el movimiento de makers, del do it yourself, de hacerlo con tus propias manos, de crear. Cuando llegamos a España y teníamos clarísimo que queríamos hacer un producto, empezamos con la idea de las alpargatas. Y buscando el packaging original para estas alpargatas, fue cuando dimos con el concepto de papel con semillas, con el objetivo de crear un packaging totalmente reutilizable y que tuviera una segunda vida. Este papel está hecho con fibras de algodón reutilizadas en la industria textil, por lo tanto no talamos árboles. Y la magia está que le añadimos semillas en la composición, lo que permite plantarlo tras su uso y cerrar así el ciclo de consumo. Llamamos a muchísimas puertas de grandes papeleras, todo el mundo nos decía que no, hasta que dimos con Sastras Paparés, que es la pequeña empresita con la que empezamos esta aventura. Hicimos un papel artesano, le añadimos semillas, lo pusimos a plantar, germinó y entonces empezó ahí nuestra producción. Supongo que es un reto porque de alguna manera vas a contracorriente de cualquier proceso. Al principio ni nosotros mismos sabíamos para qué lo íbamos a usar. Pronto nos dimos cuenta que en el mundo de la publicidad, de las empresas, se generaban muchísimos residuos. Es un nicho de mercado enorme. Es difícil empezar algo diferente. Hemos dado la oportunidad a más de 500.000 personas de plantar su primera semilla. Hemos cambiado la mentalidad de más de 300 empresas y hemos sustituido el papel de usar y tirar por el papel de usar y plantar. Las grandes revoluciones empiezan con algo simple, como una pequeña acción, como puede ser plantar una semilla. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.